Porque tenemos palabra, y aunque estemos cansados, cuando suena el despertador, igual lo levantamos todos los días. No todos tenemos por qué pensar lo mismo, pero aunque se discuta, ¡pah! Lo primero en la familia es la unidad. Hoy, como siempre, lo importante son los montevideanos, nuestra gente. Acompáñame a votar a Ana, a votar al frente, con la palabra de la noventa. Votá Socialistas 90. Dalo por hecho.